Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa, El Texto Bíblico en Podcast, con tu amigo el pastor, Michael Mercado. Hoy meditaremos en Esdras el capítulo 8, versículo 21 al versículo 23. El texto bíblico dice lo siguiente. Y publiqué ayuno allí junto al río Ajaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Apreciado amigo, Esdras entendía el poder espiritual del ayuno. Esdras comprendía que Dios nunca abandona a sus hijos. Y sabes, él lo entendía como una demostración de nuestra devoción a Dios y a su causa. Por eso él invita a la comunidad a un ayuno. Y él dice, ¿no? Y Dios nos fue propicio. Dios respondió ante esto. El texto bíblico también mencionaba y decía, tuve vergüenza de pedir al rey tropa. Esdras había expresado previamente, gran confianza en la mano de Dios. Yo te pregunto, ¿tú también confías en Dios? ¿O tú prefieres confiar en el brazo humano? Esdras había puesto toda su confianza en Dios. Y su expedición lo sabía. Él no quería contradecir estas palabras previas con acciones posteriores. Pidiéndole al rey, cierto, que los ayuden. Él no quería pedirle al rey una tropa ni gente de caballo. Él había confiado plenamente en Dios. Porque aquel, dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Busca a Dios. Su mano poderosa guiará tu vida. Su mano poderosa tocará el corazón roto que tal vez tu familiar, tu amigo, tu hijo, tu cónyuge puede tener. Y finalmente dice, ayunamos pues y Dios nos fue propicio. Si tú buscas a Dios, si tú confías en Él, Dios responderá. Quiero hacer una oración por ti. Señor mi Dios, yo no conozco a la persona que está detrás de la radio en este momento. Pero tú sí la conoces. Yo quiero pedirte una bendición especial para Él, para ella. Si está atravesando un momento difícil, Señor. Que pueda recordar que tú lo amas. Que tienes planes para Él, para ella. Que pueda recordar, Señor, que así como Esdras, Él, ella necesita buscarte. Que tú vas a responder su oración, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, tocará la vida de Él, de ella, de su matrimonio. Permíteles recordar que solamente en ti, Señor, la vida del ser humano puede tener sentido. Oro a mi Dios en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Amén.